Esta niña es molto talentosa en esto. Molta talentosa. Eso, muy bien. Entendieron. Entonces, vamos a contar los 30 segundos. Oh, my God. Ok. A partir de... Cuando los vayas pescando... Eva, no te enojes con Eva si se echa a perder el make-up, ok? Es waterproof, ¿correcto? Ok, perfecto. Bien. Ok. Vamos a hacer una cosa. Si el maquillaje terminó peor de bruja, no se vale burlar. Bueno, lo único que queremos... Nosotros, burlarnos. Nunca. Nunca. Lo único que queremos es que como bruja no te derritas por el agua. Pero bueno, empezamos en... Tres. No, espérate, espérate, espérate. ¿Quieres que te agarre el pelo? Sí, por favor. No, no, no. Tres, dos. Pero, no, espérate, espérate, espérate. Necesito concentrarme. Espérate, la brujita tiene que concentrarme. No, creo que tienes que entrarle con un poco más de entusiasmo, porque si no, no vas a... Ah, 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 ah. Ok, en tres, dos, uno, go. Ok. Dale, dale, dale. Dale, dale. Está perdiendo tiempo. Está perdiendo tiempo. Ok, uno, uno. Una. Ok. Dos. Ok, muy bien. Wow. Eh, no. Pobrecita. Eh, están perdiendo tiempo. Dos, 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 dos. Tres. Ok. Muy bien. Tres, cuatro, tres, dos, uno. Eh, muy bien. Sí. Oye. Estoy ahogando. Muy, muy talentosísima la niña. Estoy muy sorprendido. Oye, quiero decirte que va a estar muchas ganas. Para tener que agarrar más de cinco. Me siento niña en las claves de natación, no puedo respirar. O sea, entrando en el tema de números, cada seis segundos agarró una manzana. Oye, increíble. Oye, increíble. Sí. Felicidades. Tres, dos, uno. Go. Go. Una. Dos. Go. Tres. Go. Cuatro. Go. 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 Bueno, el ganador indiscutive con sus manzanas. Sí, bien. ¡Gracias!